Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy tengo para ti un poderosísimo vídeo en el cual te voy a hablar del tráfico especial para ofertas SPI afiliados para BizOp, es decir, oportunidades de negocios, MMO, que es Make Money Online, Cripto y Gamers, todo lo que son juegos online. Esto va de maravilla. Este tipo de tráfico es especial para este tipo de ofertas. ¿Funciona para otras? Sí, sí funciona, pero funciona muchísimo mejor en estas verticales que te acabo de decir, BizOp, MMO, Cripto y Gamers. No te va a costar apenas nada. Sí que vas a necesitar una landing súper buena, una sola, que te recomiendo que hagas tú mismo o si puedes comprarla la compres, pero que sea solo para captar emails, para captar emails y después ya tú vas a ofrecer todo lo que quieras dentro de esas verticales. No quiere decir que no puedas poner un enlace directo. Sí, puedes, pero lo ideal es que te quedes tú con los correos. ¿De dónde vamos a sacar el tráfico? Muy sencillo, te voy a hablar de las cooperativas de tráfico. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Las cooperativas de tráfico son sitios que también se llaman surfers. Surfers. Y es donde muchísima gente se reúne y se intercambia tráfico. Te voy a hablar de varias de ellas. Tengo aquí una lista preparada. Estas son las cooperativas de tráfico para marketing, CPA y afiliados que a mí me gustan. Hay muchas, hay muchas, pero estas son las que yo uso continuamente y las que me gustan, las que he comprobado que funcionan. Voy a verlas una a una, así que no te preocupes. Insisto, hay más, pero estas son las que a mí me han funcionado mejor. Problema, solo funcionan para tráfico Anglo o para ofertas Anglo. Bueno, vamos a ver las cooperativas. La primera que vamos a ver es Legacy Team Coop. Te lo voy a poner aquí arriba. Esto es Legacy Team y como ves es una cooperativa de tráfico. Dice, une fuerzas con el equipo de Legacy. Y aquí tú te puedes unir gratis y join free. Si eres un miembro, pues entras. Verte de alta en estos sitios es increíblemente fácil. Tu correo, verificar tu correo y se acabó. No necesitas más. Te das de alta, verificas el correo y ya estás dentro. Así de sencillo. Aquí tienen varias opciones. Legacy Result, Legacy Hits, Legacy Miles y Legacy Team Coop. Coop es este, es el de las cooperativas. Cooperativas de tráfico donde tú surfeas y tal. Mira la estética de la página porque es más o menos lo que tú vas a necesitar para promover aquí tus ofertas. ¿Ves? Legacy Team Coop voy a ponerlo en español. Vamos a ponerla en español. Translate Spanish. Y aquí Legacy Coop aprovecha la promoción de todas tus ofertas con un enlace para generar un flujo constante de tráfico a tus campañas publicitarias. Es rápido, es fácil y unirse es gratis. Le das a unirte ahí y ya está. Me ponen aquí tráfico de bajo costo, incluso gratuito directamente a tus ofertas. Es lo que hacen, te dan tráfico. Legacy Team Coop es una plataforma perfecta para tus oportunidades de negocio, lo que ya te había comentado antes. Y una serie de cosas más que te van a poner. Los enlaces rápidos, bla, bla, bla. Insisto, darte de alta es muy, pero que muy, muy sencillito. Tienen una política anti-spam, tienen descargos de responsabilidad, en fin, una serie de cosas. Todos, todos estos sitios en algún momento te van a pedir que pagues. Atento aquí, atento, muy atento, porque esto es lo que los diferencia de otras cooperativas de tráfico que en realidad solo son surfers. Aquí ellos compran tráfico. No únicamente es de los muchos miembros que tienen, sino que también compran tráfico. Bueno, esta es una. Voy a la siguiente. Luego voy a entrar a una para que tú veas cómo son por dentro. Esta es Actual Heads for You, otra cooperativa de marketing, que dice tú estás donde nosotros estamos. Aquí están enviando a miembros alrededor de 879 fuentes de tráfico aprobadas. Las 879 fuentes de tráfico no son solamente entre los miembros del sitio, sino que tienen fuentes externas, es decir, compran tráfico. Lo cual está muy bien, está genial. Bueno, en todas te van a pedir en algún momento que pagues, pero puedes empezar gratis, sin ningún problema. ¿Ves? Esta es la otra estética de esta otra página. Aquí te ponen, si tú te das de alta, tienes estos bonus. Un dólar de bonus por darte de alta, 13 dólares de piggyback, mil créditos de bonus para websites, mil créditos para banners, mil para textos y 500 para el sitio de cooperativa como un bonus. Necesitas verificar tu email y activar tu cuenta, suscribirte a la newsletter y en fin, una serie de cosas. ¿Ves? Ahí están los miembros, bla, bla, bla. Sea inteligente, esto, lo otro. Lo voy a poner en español también. Cambiamos el intercambio de tráfico en la publicidad cooperativa bajo el mismo techo. Nos llamamos. Aquarius for you. Miles de visitas a tu sitio web. Hits reales. Hasta de 100 fuentes de tráfico aprobadas. Esa es la diferencia, 100 fuentes de tráfico. No solamente entre ellos. Felicitaciones, has calificado por bla, bla, bla. Nuestros miembros son elegibles para ganar bonos. Date de alta gratis. Es hora de que tengas, te unas al intercambio de tráfico. Y en fin, ya aquí te ponen una serie de cosas. Y los tipos de cuenta, la gratuita, las relaciones de sur, máximo de banners, de anuncios de texture, créditos mensuales, bla, 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 bla. Una serie de cosas. Te puedes dar de alta, insisto, simplemente correo, verificas y se acabó. La siguiente, que me gusta mucho, Harvest Traffic. Otra cooperativa de tráfico, Harvest Traffic, ahora más abundante en otros campos. Vamos a poner en español también, translate to Spanish. Una, permite usted, anuncia más inteligentemente, anuncia tu enlace de Harvest Traffic en algunas de tus fuentes de tráfico favoritas para ganar créditos cooperativos. Agregas tus sitios web. Lo mismo, ves oportunidades de negocio, enlaces de afiliado, blogs, páginas de inicio, páginas de presentación en Harvest Traffic. Asigna los créditos que has ganado en tus sitios web y se mostrarán en 1651 fuentes de tráfico activas. Que veas que hay muchas fuentes de tráfico. De ahí el nombre de cooperativas. Te ayuda a llegar a más gente, a ser más eficiente, en fin, una serie de cosas. Lo que siempre es ahora, lo que se echará es más tarde. Tienes dificultades para difundir la publicidad y navegar en muchas fuentes de tráfico diferentes. Puedes comenzar fácilmente, bla, 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 te unes, cooperativa de tráfico, miembros, crear cuenta, inicio de sesión, apoyo, las instrucciones, en fin. La otra fuente es de Ultimate Cooperative de Domliner. Esta me encanta porque aquí también tienen montonazo de tráfico. Mira, 200 millones de visitas reales y 92.500 fuentes de tráfico. A diferencia de otras fuentes de tráfico, tú puedes poner tus posts en todas estas redes sociales sin usar tu propia red social, la tuya. Y esto es lo que más me ha gustado de Domliner. Está muy bien. Además, mira, están en Trustpilot, lo cual quiere decir que es bastante, bastante bueno. Le voy a traducir también. Y lo mismo, ¿no? Visitas reales, tantas fuentes de tráfico, a diferencia de cualquier, puedes utilizar. Integra fácilmente tu autorrespondedor. Fíjate que esto es muy, muy bueno porque te van directamente a tu autorrespondedor los correos que captes existentes en tus campañas, soporta TrafficWave, RocketResponder, Aweaver y otros más por ahí. Eso es todo. Simplemente tú aquí te das de alta, ingresas la dirección y eso es todo. Está muy bien esta cooperativa de tráfico que se llama The Donliner. Y por último tenemos a Viral Traffic Coop. Insisto, estas son las que yo uso continuamente, pero hay más de este tipo de redes. Voy a ponerla también en español. Translento Spanish. Descubre cómo obtener ventas en piloto automático con esta nueva forma en manos libres de obtener miles de visitantes de alta calidad y de la mejor conversión. Intercambio de tráfico y redes publicitarias en una fracción de sus precios garantizados. Atento. Esta te da cuenta gratis, cuenta gratis, cuenta gratis, cuenta gratis, cuenta de pago. Esta no te da nada gratis. Tú aquí entras a tu cuenta y tienes que comprar paquetes, ves, comprar paquetes en sus campañas estadísticas, pero aquí hay que comprar. Hay que comprar packs de tráfico. El más barato está en $25 dólares y no está mal, está bastante bien la verdad. Ya te ponen aquí todo lo que vas a conseguir, ves, con tantas opciones publicitarias. Cada vez es más difícil encontrar los sitios. Cooperativa de tráfico. Satisface tu necesidad de tráfico de alta calidad. Y quería que vieras una cosilla aquí, mira, ves, el precio es de $25. De $25 dólares hacia arriba, empezamos a hablar con esta cooperativa. Te puedes dar de alta sin problema. Creas tu membresía gratuita. Ojo, la membresía es gratis, el tráfico no. Es decir, puedes entrar sin pagar nada, pero luego si quieres el tráfico, pues tienes que pagar. Aquí te puedes registrar también. En fin, tú te das de alta y ya está. Yo voy a entrar, por ejemplo, a The Downliner. Yo estoy en todas, pero para que tú veas cómo son por dentro, voy a ir muy rápido. Ahí está, le doy inicio de sesión. Y aquí lo tenemos, ves, este es The Downliner, que también se llama TBL 4.0. Esta es la nueva característica. Vamos a darle también a traducir. Tiene una nueva característica. Tiene un suministro limitado, ya que permite contactar con todos los miembros, con un solo correo electrónico. Este es el TBL Super Solo. Puedes encontrarlo en tu panel de control, bla, 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 cerramos. Aquí te puedes suscribir a la guía, chat en vivo en Telegram, consultar la lista de enlaces prohibidos, porque también los tienen, desde luego, últimas noticias. Completar el perfil para más ganancias. Te dicen cómo puedes tener 150 puntos gratis. Aquí para copiar tu enlace en la cooperativa y una serie de cosas. El video tutorial, te dan un video tutorial para que tú sepas usarlo correctamente. Dice que no es compatible con esquemas o pirámides ponzi, programas maticiales o esquemas de hacerse rico rápidamente. Tampoco con ciertos programas de marketing multinivel. Estas son páginas muy serias, llevan mucho tiempo en el mercado. Tienen muchas fuentes de tráfico bastante buenas. Ves, ha recibido tal, tal, que van recibiendo. Ves, la advertising, campañas, banners, textos, lo vas, social posts, lo voy a dar a campañas. Ves, aquí están las campañas. Adicionar una campaña o no. Puedes asignarle puntos a la campaña, comprar puntos, en fin, una serie de cosas. Y le doy a haz. ¿Qué quiero? Link directo, página personalizada o adicionarlo a un perfil rotador. También puedes poner tu enlace en rotadores. Si le das en directo, te dice que te aseguras de que tu página funciona antes de enviarla. Porque una vez que entres, ya nada, no va a funcionar. El nombre de la campaña tiene que ser segura, HTTPS. De lo contrario, no te van a dejar entrar. La puedes enmascarar. Ves, la URL enmascarada y la URL real. Y testear el enlace. Bueno, eso si tú quieres hacer enlace directo. O también puedes poner una página personalizada. Ves, el nombre de la campaña, la tarjeta URL, la URL real. Y abres el editor para que tú prepares aquí tu página personalizada. En fin, ya haces aquí una serie de cosas. Desde luego, puedes comprar créditos cuando quieras. Me voy al dashboard. Ves, aquí están las comisiones, vistas requeridas y comprar. Tú puedes comprar créditos. Y en fin, así se ve por dentro. Luego, esta que solo es de pago. Me voy a meter para que veas que solo es de pago. Y aquí está. Y aquí, como ves, yo si quiero hacer una campaña, tengo que comprar. Primero tengo que comprar. Si le doy a My Campaigns, no tengo nada. Ves, te dice que por favor pongas la URL que quieres promover en nuestro rotador. Por ejemplo, este o este. También admiten este tipo de subdominios. Y ahí dice que no hay nada porque no he comprado nada. Y si le doy a Buy Now para comprar mis paquetes. Dice que cada paquete cuesta 25 dólares. Y además, todas las compras serán para el mes próximo. Si yo compro en abril, entrará en mayo. Si compro en marzo, entrará en abril. Y así. Y aquí tú pones tus preferencias de pago. Ya sea uno solo o una suscripción mensual. Es de pago. Este es 100% de pago. Pero tanto Downline como Harvest Traffic, Actual Hit4U y Legacy Team son gratuitas. Tú surfeas y te dan puntos gratis, puntos gratis, puntos gratis. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Dejar el enlace a este documento. Para que tengas todos los enlaces ahí directamente. Le das clic y ya te puedes dar de alta. Y empezar a trabajar con este tipo de tráfico. Insisto, es el tipo de ofertas que son Bishop, MMO, Cripto y Gamers. Son como mejor te dará resultado. Y sobre todo captando emails. Para que después tú envíes las ofertas. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!